hola en el vídeo de hoy haré por fin el tutorial de cómo hacer las heridas y mordeduras el primer paso será el boceto de la herida o de la mordedura o moretón y usaremos un color rosa claro iremos a la capa del boceto y usaremos el bloqueo alfa para poder cubrir la zona que vamos a usar de guía esto es nada más para poder verlo de una forma más cómoda ahora en una capa aparte haremos el color base y activaremos el recorte para evitar que se nos salga el color y usaremos el aerógrafo normal iremos pasando pequeños digamos pinceladas para agregar un tono así como un poco rosado en la parte de las heridas y luego nuevamente en la capa del boceto usaremos un tono un poco más oscuro esto es nada más para poder visualizar mejor ahora con el pincel lápiz difuminado empezaremos a aplicar el color base pueden activar la atenuación en mi caso yo lo hice y así no es necesario unir las capas o sea todas las capas porque haremos muchas pero en mi celular no tengo esta capacidad así que yo en mi caso las uno todas y ahora usaremos un color rojo brillante para agregar más a nuestra herida o mordedura esto este color va a ir en el interior ahora agregaremos otra capa y las pondremos por debajo esta es para hacer detalles así como moretones esas cosas por debajo de la herida esto es para que no se nos mezcle lo que vayamos a hacer por encima y lo aplicaremos con el aerógrafo como pueden ver use el tono morado porque usualmente cuando hay estas heridas la piel se pone un poco oscura y bueno entonces agregaremos otro tono que sería como un color vino o un rojo muy oscuro esto lo aplicaremos cerca del tono rojo brillante que hicimos anteriormente hacemos otra capa en este caso y ahora usaremos un pincel código qr que se lo estaré mostrando para que hagan los pasos que ya les he enseñado en los demás vídeos iremos aplicando poco a poco tampoco hay que exagerar en esta parte porque más adelante añadiremos más este es otro código qr que también me parece muy bueno porque tiene esa similitud de manchas y uno puede hacer muchos detalles con esto nos ayuda mucho en sí y agregaremos colores muy rojos muy oscuros y pueden usar la paleta de colores que utilice en el vídeo de como dibujar o como pintar sangre ahora aquí para hacerle más detalles use la herramienta del dedo para mezclar un poco los colores para que no se viera todo todo así muy forzado y bueno un tono mucho más oscuro para agregarle más intensidad de colores porque recuerden que la sangre cuando se acumula tiende a ser mucho más oscura o también puede depender del tipo de sangre que tenga la persona si es espesa o si es muy líquida bueno entonces aquí le estaba agregando más detalles y aquí le agregué moretones verdes pueden agregar tonos morados o hasta amarillos pero que esto no tenga un tono claro sino un tono más grisáceo para que tenga un poco más de realismo y recuerden que si van a hacer una herida tienen que saber que en ciertas partes del cuerpo va a sangrar más por ejemplo en la muñeca hay una vena muy vital entonces hay que poner mucha sangre y de que tan profunda sea la herida así que tienen que tener en cuenta eso recuerden que pueden jugar con la opacidad de los pinceles o de las capas así tienen un mejor resultado ahora utilizaremos un tono rosa pero muy muy claro que no sea casi blanco para hacer la parte de la piel que es la que se separa de lo que es la que va a separar la herida así le da así como el espacio donde está la herida sobresaliente y lo haremos con el pincel el pincel lápiz difuminado y así con la misma mordedura y ahora añadiremos un color vino pero mucho más oscuro para hacer la zona más intensa que es la zona donde va a ser mucho más profunda la herida aquí para rellenar la herida usé el aerógrafo para que no se viera muy marcado un pincel y aquí le estaba agregando más sangre y más herida y toda la cuestión y estuve probando estos pinceles que pueden encontrarlo en el vídeo que hice donde les enseño varios códigos qr por si quieren ir a ver y echar el vistazo a ese vídeo me ayudaría mucho y bueno en resumen tienen que jugar con los colores ya sean tonos oscuros y todo lo demás también pueden ayudarse mucho con los filtros que ofrece la aplicación si eres nuevo no olvides suscribirte y dale me gusta a este vídeo te dejo recomendaciones de mis vídeos no 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 no